El proyecto para ampliar los carriles de la autopista siglo XXI ya se encuentra en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así lo comentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien destacó que solo falta el recurso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder empezar dicha obra. Este tema de la siglo XXI, el presidente lo comentamos con él, esto lo comenté con él el día que estuve en Palacio Nacional en reunión privada, entre otros temas, y ahora lo recordé, ahora que nos visitó el hijo de la señora presidenta, pues traemos ese asunto de la siglo XXI, le comenté al presidente que este tema de la siglo XXI no nada más es para desfogar la carga que es mucha del puerto de Lázaro Cárdenas, dos millones de contenedores, más de cerca de 800 mil vehículos al año nuevos, millones de toneladas de acero, sino también tiene que ver con el tema del turismo a las playas de la Costa Grande, de Guerrero, Iztapas y Guatanejo, que es una carretera, no nada más una carretera logística, sino es una carretera que usan las familias del centro occidente Bajío del país y del propio Michoacán y el nivel que tenemos de accidentes desafortunados en esta autopista. Finalmente, se vio con el subsecretario Juan Pablo de Botón, el subsecretario de Egresos de Hacienda, porque es una concesión federal y ahí el presidente dio la indicación de que se acelere el proceso para que la concesionaria obtenga los permisos, obtenga el visto bueno de la unidad de inversión de Hacienda y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este sentido, explicó que la carretera es una de las más largas de todo el país, ya que incluso su construcción tardó más de 10 años, por lo que pedía paciencia a los ciudadanos y un voto de confianza para las autoridades. Las concesiones de autopistas federales más largas de todo el país son cerca de 320 kilómetros, es una distancia muy considerable esta concesión, por lo cual se va a llevar su tiempo, su construcción. Bueno, aquí es el inicio de las obras lo antes posible, eso es lo que estamos empujando, que inicien lo antes posible, no puedo decir cuándo van a terminar porque todavía no han iniciado. Entonces, ya que inician, más o menos tenemos una proyección. Recordemos que esta carretera tardó en construirse más de una década cuando fue aprobada a que fue concluida. Esperemos no tardarnos tanto, pero el tema es iniciar y efectivamente el presidente les pidió que él quería inaugurar la carretera. Entonces, eso le mete ahí velocidad al asunto. Por último, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya estimó que con base a los estudios realizados, el costo de este importante proyecto podría estar entre los 7 y los 9 mil millones de pesos, pues se conectaría hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. Carlos García, Noti13.